En Historia Dominicana en Gráficas, Juan Carlos Estefan nos habla del ascenso de Trujillo al poder. Buenas noches, Juan Carlos. Cuéntenos. Hola, buenas noches. En 1916 se inicia la primera ocupación norteamericana en el país como consecuencia del incumplimiento del artículo 3 de la Convención de 1907. El Ejército de Ocupación pronto creó una Guardia Nacional con la finalidad de restablecer el orden. En 1918, y viendo en ello una oportunidad para su beneficio, Trujillo se integró en la recién fundada institución militar y pronto fue promovido a segundo teniente. Esta es la historia. Antes de su ingreso a la vida militar, había pronunciado la frase, voy a entrar en el ejército y no me detendré hasta ser su jefe. El 11 de enero de 1919 fue ascendido nuevamente, convirtiéndose en el teniente número 15 de los 16 que existían entonces en la Guardia. En 1920, siendo teniente, fue sometido a un juicio militar por violación y extorsión a Isabel Guzmán, una menor de 16 años, pero fue exonerado de culpa. En 1922, mientras se encontraba de puesto en San Francisco de Macorís, fue ascendido a capitán sin pasar por el grado de primer teniente, algo irregular en el escalafón militar, pero explicable debido a los servicios prestados por Trujillo al ocupante estadounidense. En su vertiginosa carrera en la milicia, llegó al grado de mayor y cuando las tropas de Estados Unidos abandonaron el país en 1924, dejaron a Trujillo a cargo. Con el triunfo de Horacio Vázquez en las elecciones que siguieron a la desocupación en 1924, Trujillo permaneció al frente de la Policía Nacional. El 6 de diciembre de ese mismo año, el presidente Vázquez lo nombró teniente coronel y jefe de Estado Mayor y en 1927 lo hizo general. En 1930, estalló en Santiago una insurrección contra el presidente Horacio Vázquez y los rebeldes marcharon hacia Santo Domingo. Trujillo recibió la orden de someter la rebelión, pero cuando los amotinaros llegaron a la capital el 26 de febrero, no encontraron resistencia alguna. Enterado el presidente Vázquez de que uno de los ideólogos de la insurrección era el propio Trujillo, decidió renunciar como una salida negociada a la crisis y así evitar derramamiento de sangre. Vázquez fue enviado al exilio y el líder rebelde, Rafael Estrella Ureña, fue proclamado presidente interino. Trujillo se convirtió en el candidato a las elecciones presidenciales en 1930, llevando a Estrella Ureña como vicepresidente. La candidatura opositora, representada por Federico Velásquez Hernández y Ángel Morales a la presidencia y vicepresidencia respectivamente, se retiró, quedándola de Trujillo Ureña como única opción. La campaña electoral se realizó bajo un clima de terror provocado por Trujillo y su banda paramilitar La 42, dirigida por el mayor del ejército Miguel Ángel Paulino. Hasta los miembros de la Junta Central Electoral se vieron forzados a renunciar el 7 de mayo, siendo sustituidos por personas que respondían a la voluntad de Trujillo. El binomio Trujillo-Ureña ganó las elecciones el 16 de mayo oficialmente con el 45% de los votos. Más tarde, se supo que solo el 25% de los votantes acudieron a las urnas, lo que hizo pensar que fueron elecciones fraudulentas. El 24 de mayo de 1930 fueron proclamados oficialmente Trujillo y Estrella Ureña presidente y vicepresidente del país respectivamente. El 16 de agosto, a la edad de 38 años, comenzaron los 31 años de su cruel dictadura. Pueden contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Instagram como Isdomgra y al correo historia dg arroba noticias s y n punto com. Buenas noches.